Vía Madrid, estaremos llegando mañana de tarde a Catar, en un viaje lindísimo, pero el recorrido es bastante largo. ¿Cuál es la expectativa de este cuadrangular y quiénes son los que van a participar además de Uruguay? Participan Costa del Marfil, Catar y Vietnam, junto a nosotros en el cuadrangular. La expectativa es sumar experiencia, ir dándole forma al equipo, al grupo. La verdad que es un viaje lindísimo en todo aspecto, no solamente desde el punto de vista futbolístico. Por los rivales, sino también por el país, por lo que es el crecimiento, el punto de vista humano para todos los que lo vamos a hacer. Así que la expectativa es muy grande, no solamente desde el punto de vista futbolístico, sino también del conocimiento para ellos, para todos, pero para ellos tan jóvenes, es inolvidable, sin duda.